Soy yo, Skodgamer, y de vuelta con otro tonto video con mi primo y hermano. Y mañana voy a hacer otro video, yo solo, no más. Como si yo hago un solo video, yo voy a cambiar de lenguaje, como en inglés, yo solo, no sé. Ok, luego, díganme hola a ustedes dos. Hola, hola. Ok, pues, denle like a ese video y suscríbanse porque querían no más. ¿Cuántas suscríbanse? No, ahí entra no. Ah, en el sótano pues. Que en el sótano no. Ah, como me lo usé de él. Ya dijimos que en la casa el sótano ya no. ¿Por qué? Son cagones, ¿eh? Sí. Cayete. No. Ahí está. ¿Veces? Difícil. ¿Tú te pareces payaso? ¿Qué ha morido? ¿Te gusta el laburido o más? Es tan fácil. Esto te hacen los policías a ti. Gracias, mamá. Ay, ¿quieren ver mi muñeco? ¿Qué quieres con su muñeco? Mira, mira. Ahí estoy, ahí en la... Gracias, mamá. ¿Dónde está? Oscar, iré aquí en la madura. ¿Por qué? Ya se me quebró. Ahí está, tenéslo. Estás fácil. No, no. No sabía. No sabía. No, no. ¿Es cariño, eres qué? ¿Volta atrás? ¿Qué? Estoy ocupada con clientes en trauma. ¿Qué? ¡Oh, no, machi! ¡Es un cebollo! ¿Dónde está? Que está así, que no sabés. No está tan fácil. ¡No! Tiene un puro lanza eléctrica. Que te aléctrica a tu eléctrica. Gracias, mamá. Ya se enoja de mí. Pero bueno. Hola. Ahí, matándose. ¡Mucho bien! ¡Oh, fury! ¡Ah, sí! Ya tengo la furia. No sé. Tan fácil. ¡Ah, no, machi! Si quieres tu hermana, yo te lo he dicho. ¿De otro? ¿Qué qué bueno ahí? ¿Qué qué? ¿Es el que canta? ¿Es el que canta? ¿Es el que canta? ¿Es el que canta? ¿Sí? 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 Yo creo que el canto viene de la palabra. Porque no sé que... Que me dejan. ¿Qué? ¿Qué? Ya voy a definirme. Pues... A un buen like. Yo creo que adiós y yo tengo el propio canal Pues no grabes Pues Karen, tú eres una guardiesta